hola buenos días ahora sí me presento estoy un poco así recogida de mis pelos porque voy a hacer un pequeño maquillaje no me sé pintar mucho verdad pero pues ahí le vamos a hacer mi nombre es guadalupe pero en mi nombre del canal lleva el nombre abreviado un poquito más pequeño es Lupe Vlogs mi vida a diaria ok mucho gusto en conocerlas espero me vean se suscriban a mi canal y espero les guste verdad bueno vamos a empezar con un pequeño maquillaje muy suavecito para darme un poquito de una experiencia más fresca y a ver si les gusta ok empecemos empecemos con un poquito porque yo me lo aplico aquí un poquito porque yo sé que permítanme quitarme los lentes yo sé que con mis dedos lo hago para que haya un poquito más de humectación a la piel me empiezo a echar este en los pómulos en las ojeras en esta parte de aquí al final de de los ojos sí ahí como están viendo yo siento más la textura con mi dedo que si me lo hiciera con alguna esponjita pero bueno ahí ustedes sabrán cómo se acomodan y yo pues yo lo hago de esta manera verdad y este y espero les guste mucho este videíto que les estoy haciendo para si ustedes gustan seguirme en mi canal pues pueden hacerlo con mucho gusto me darán mucho gusto y estaré muy contenta de aceptarlas como suscriptoras pues ustedes me están aceptando a mí también y espero estoy empezando pero espero les agrade todo lo que yo haga aquí no mucho porque yo en realidad yo no me maquillo mucho verdad nada más así suavecito y un poquito y veremos a ver cómo queda permítanme tantito distribuirlo bien para que esté así ya después ya que agarra un poquito más de confianza verdad ya este me podría aplicar mejor el maquillaje pero yo soy así este muy poquito y no 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 mucho me gusta me encanta mucho cómo se ven las personas arregladitas y todo pero pues sabe maquillarse y yo pues muy poquito ahora ahora yo agarro y este me he hecho mi el polvito con esta yo me voy este como así jalando un poco el maquillaje que me eché verdad así un poquito así y retirarlo para poder echarme un poquito el polvito nada más tantito para que se pueda distribuir bien ok vamos a agarrar el polvito este como quien dice una manita de gato verdad a ver si les gusta no soy mucho de andarme pintando pero ahí lo vamos a ir este cada día perfeccionando mejor así nomás sencillito para que no se vea uno tan tan este como le digo tan hechada a la basura perdón por la manera de hablar pero bueno soy bien directa así que ustedes me van a entender si me vayan conociendo en este momento вопросы y pero en el poquito poquito más para darle un pequeño color si está la piel ok vamos a ver bien para que no se vea tan grueso ni tan exagerado el maquillaje a ver qué les parece ok porque yo siento que con eso es suficiente un poquito de con las mejillas si les gusta ahí le vamos dando más o menos en el pómulo para que resorte ya después le podría hacer uno más adecuado a este con más un poquito más de de color citó para que seas se vea más la diferencia así no me gusta mucho ahora le vamos a poner un a mí me gusta mucho los labiales primero voy a poner un color este así poquito seco mate esperemos ese color esté bien bueno pues nada más me voy a dar un pequeño en las cejitas y vamos a ver si les gusta ok voy a poner perdítenme poner en mis lentes que si no no veo bien a fondo gracias me voy a dar tantito tantito para que no se vean tan tan este yo era de espeja muy muy ancha muy gruesa pero pues con el tiempo no va cambiando verdad y me veía yo media rara entonces este agarré y un día empecé a depilar y pues me la dejé mucho muy delgadas y ahora veo que se están usando más más durececitas y pues ya nada más lo que hago y es este medio marcar me la con el lápiz y pues ya así nada más para yo nada más soy sencillita discúlpenme pero yo no soy de mucha y me encanta ver a las muchachas y en arregladas bien bonitas que se ven pero están bien jovenas de rey se ven hermosas y ustedes saben mis chicas así como les digo aunque sea un poquito que se eche uno así al verse uno un poquito arreglada se da uno ánimo se siente una bonita se siente uno pues bien bella para darse un poquito de ánimo yo creo que parece que con ese poquito tenemos no hay que exagerar le mucho porque si no me agrada mucho la pintura este mucho mucho no porque como que yo no soy de mucho muy fuerte como que no me queda pues bueno pues ya nada más nos remarcamos un poquito más el bueno pues ya nada más nos remarcamos un poquito más el o yo tengo mi canalcito aquí en una remarca tantito ya queda ok ahora vamos con el siguiente paso nada más un poquito de me voy a echar un poquito de máscara para las pestañas y terminamos porque como les digo es solo un pequeño tutorial de él del maicon pero muy leve muy leve vamos con el siguiente paso nada más pues ahí le vamos dando nada más formita al a las pestañas porque mis pestañas no son quebradas son de verdad como dicen de aguacero pero bueno mis chicas ustedes me entienden ahí voy poco a poco y este y lo que no me les gusta o no les agrade díganmelo con confianza pues me gustaría recibir sus críticas también puesto que las críticas son buenas para la persona que hace un vídeo porque nos da más fuerza nos da más confianza y sé que son directas en decir lo que van a decir y si son cosas buenas pues me va a agradar demasiado pero este mucha gracias por estarme viendo y espero que en otra ocasión estemos más de acuerdo con lo que hago si en algo no le gusta ahorita díganmelo con confianza yo no me molesto yo voy a estar este decir lo que no soy este voy a demostrar tal y como soy tengo un carácter muy fuerte pero yo me considero una persona también consciente de mis cosas verdad pero bueno muchas gracias amigas por haberme visto en este pedacito verdad del vídeo espero les haya agradado y suscribanse por favor a mi canal va a ser de mucha ayuda para mí para mí denme un like manita arriba por favor y muchas gracias por su atención permítanme le pongo mis lentes para hacer mi corte gracias nos estamos viendo en ahorita ya me voy a arreglar después al ratito verdad para que voy a hacer un mandadito y todo me recogí mi pelo para que bien bien estirado para que no me estirar pero ya después tendrán cosas mejores de mí voy a salir a de paseo también me las voy a llevar conmigo para que vean lo que voy grabando y lo que les guste bien y lo que no les guste ustedes díganme en confianza bueno pues muchas gracias por atenderme y espero y hayan quedado a gusto con esto gracias 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 gracias